Lo que viene del periódico de ustedes, lo veo siempre, con mucho cuidado. Hay incluso denuncias ante la fiscalía, presidente. Pero es que ustedes son defensores de la mafia del poder. Se convierten en defensores de la transparencia, de la honestidad. Así están ustedes, completamente en contra. De nosotros, de a favor de la mafia del poder, del conservadurismo, del bloque conservador. Y si no los alaban, no les queman incienso, se quedan callados. Entonces, por eso no sé. De lo que sí le puedo decir es que nosotros no permitimos la corrupción ni la impunidad. Respeto mucho su opinión, por supuesto. Solamente dejar en claro que expongo un caso que puede involucrar un acto de corrupción por parte de algunos políticos de su partido. Y que incluso hay contratos, que están ahí las pruebas, por parte incluso de su gobierno vinculados a este empresario que fue ejecutado hace un par de meses. Por eso expongo… Que se aplique la ley. O sea, mire, le voy a comentar algo. Bueno, hace como 10 días me planteó el secretario de Gobernación que lo había buscado el fiscal general para decirle que no podía enviar, como lo estaba solicitando el INE, un expediente de mi hermano sobre esto del dinero que recibió. Un proceso que ni siquiera era campaña y que no lo podía hacer por una cuestión técnica, legal. Y le dije al secretario de Gobernación que con todo respeto le pedía yo al fiscal que enviara el expediente al INE, quien resulte responsable que sea castigado. No fabricar delitos, pero no encubrir a nadie. Cero impunidad, cero corrupción.